Vamos a tener que decir lo mejor y lo peor de una serie de cosas que te voy a nombrar en una palabra La fama Facilidades y problemas El dinero Ambas, hermano, facilidades y problemas La política No tiene nada bueno La política lo mejor que tiene es KDK Y lo peor todo Es un circo, hermano, es una telenovela La música La libertad El cara al público Lo mejor y lo peor de Polo Es que es un genio, artísticamente Y lo peor Que le quitáis mucho tiempo, cabrones Menos mal que vamos a hacer la colabo